Realmente ha sido una carrera maratónica y es gracias a ella, a nuestros compañeros presidentes, que hemos podido llegar a tener este consulado aquí en Queens. No es uno que tiene que ir al consulado, el consulado venía a la casa de ustedes. Creo que es algo totalmente diferente. Antes teníamos que ir a Páclas de Manasa, hoy ya no tenemos que ir a Camoná. Esta oficina consular tiene un concepto revolucionario, porque si lo somos, somos revolucionarios. Es una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución totalmente diferente. Vamos a abrir sábados y domingos. Creo que ningún otro consulado del mundo abre sábados y domingos. Nosotros lo vamos a hacer, porque somos pioneros y realmente podemos pasar bien a esta revolución. Y había una revolución, nuevamente, quiero hacer una declaración. Lo nuestro es una revolución pacífica, es una revolución en democracia. Y eso es lo que le han querido entender las personas de la oposición. Y también un llamado de atención a mis compañeros de izquierda. Que necesitamos una revolución nueva, fresca, diferente, sin sangre, sin odio, sin revanchismo. Necesitamos una revolución llena de amor, una revolución fresca, una revolución maravillosa, una revolución llena de amor. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos también de empresarios honestos, empresarios que vengan, inviertan en nuestro país, y que paguen sus impuestos, como voy a decir, paguen un salario justo a las personas. Necesitamos hacer consensos de todos los hermanos ecuatorianos. No solamente de la gente de izquierda, necesitamos la gente de derecha, necesitamos empresarios honestos, que paguen sus impuestos y que le paguen un salario digno y justo a nuestros hermanos ecuatorianos. Quiero hacer por último la invitación para este 28 de septiembre, que tenemos las votaciones aquí en Nueva York, es en la escuela, voy a acudir en Bryan High School, en las 48 días de las 31 venidas. Estaremos a las 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Entonces, esperamos que todos participen de esta fiesta cívica, y aquellas personas que no se han empadronado, pues pronto lo van a poder hacer. Y también, tienen que reclamar y decir, aquí estamos presentes, ¿por qué no dejan votar? ¿Por qué el Tribunal Supremo no abrió los padrones electorales? ¿Por qué no tuvimos tiempo para poder empadronar a tantas personas? Pero si ustedes no reclaman, de la manera adecuada, o de la forma adecuada, nunca van a ser escuchados, nunca van a ser oídos. Entonces, así que quiero ver muchas cartas, escúchenme bien todos, mis compañeros y amigos de izquierda, de derecha, de todos, muchas cartas enviando al Tribunal Supremo Electoral, que deseamos ser empadronados y que queremos votar en las próximas elecciones. Sin su apoyo, sin su ayuda, no vamos a poder hacer nada. Entonces, este 28 de septiembre, por favor, traten de ir a las elecciones, votar en su fiesta cívica, una responsabilidad moral con el pueblo. Bueno, esperamos realmente que, como ustedes saben, como representantes de la Revolución Ciudadana, espero que todos voten sí y mil veces sí. Si realmente quieren que todos los niños tengan acceso al estudio, si realmente quieren que todas las madres tengan acceso a los cuidados en salud.